Estamos en el taller protegido, obviamente, con su directora Andrea Giannini, que bueno, que también venimos a consultarle cómo están pasando esta situación, en qué momento se encuentra el taller, cómo están trabajando con los chicos que seguramente no están viniendo al taller. Hola, ¿qué tal? Sí, mira, la situación es brava, porque bueno, los chicos al no venir nos producen, así que bueno, gracias, yo tengo un equipo que me está ayudando, lo vamos turnando y estamos haciendo producción nosotras para vender, para poder solventar los gastos fijos que tenemos en la institución, más allá que bueno, tenemos algunos ingresos de la provincia, pero bueno, la mayoría tenemos que pagarlo a nosotros. A los chicos están en sus casas, están muy tristes, que eso es lo que más me preocupa, lloran porque quieren volver al taller, porque nos extrañan. Bueno, acá, nosotros una vez por semana salgo y le digo, bueno, voy a visitar, después el municipio nos dio comer mercadería para llevarlas a sus casas, pero bueno, ellos quieren venir a su hábitat, o sea, a su casa, ellos le dicen la casa acá, es como que quieren venir a reencontrarse con sus amigos, de cuándo salimos, hay nenes que bueno, se han descompensado en el sentido, viste, que los papás no los podían tener adentro, entonces bueno, tuvimos que ir a hablarlos. Emocionalmente yo te puedo asegurar que nos está afectando bastante. Bueno, eso justamente a lo que iba, ¿no? Porque, bueno, obviamente la parte económica es preocupante, uno tiene que pagar los gastos fijos, eso es verdad, pero esta parte emocional que tanto preocupa, sobre todo, en los chicos que vienen en el taller, ¿no? ¿Ellos tienen alguna asistencia? Obviamente, más allá de la visita de ustedes, digo, una asistencia más bien profesional. Bueno, eso es lo que estábamos planteando, ¿no? A ver quién de ellos realmente tienen más necesidad. O sea, ahora, bueno, como el señor presidente los dejó salir a dar una vuelta, digamos, a caminar una cuadra, con eso es como que se fueron estabilizando un poquito más. Pero bueno, es llamarte y decirte, señor, vamos, señor, ¿cuándo volvemos? Y eso te parte al medio. Sí, la verdad que es un golpe para todos, ¿no? En cualquier área y en cualquier aspecto del mundo, podríamos decir, es un golpe para todos esta situación. Contanos ustedes qué trabajo están haciendo o cuáles son las necesidades, cómo han enfrentado la parte económica, digo, de qué forma tratan de solventar los gastos. Y mira, seguimos haciendo bolsas. Hoy por hoy, bueno, estamos haciendo todo lo que es conservas, o sea, con los recaudos necesarios, bueno, siempre los tuvimos acá. Más ahora, berenjenas, borrones, dulces, todas esas cosas. Y bueno, vamos a ver si la semana que viene podemos reemplante, o sea, reactivar lo que es lo de vitrofusión. El problema que tenemos es que la profesora de ritrofusión es una persona de alto riesgo. Entonces, bueno, vamos a ver cómo nos organizamos con Lely, si ella nos dice cómo tenemos que hacer. Y bueno, y hacer eso, porque hay gente que no ha pedido regalos o cosas así. Y bueno, nos hemos quedado casi sin nada. Gracias a Dios, pero bueno, pero hay que volver a reactivar de alguna forma. Gracias.